Oye, crema de yautía 101, te presento una preparación fácil de cómo preparar esta clásica y popular crema de yautía. Pasa número uno, retirar la cáscara de la yautía. Esto lo puedes hacer con el cuchillo o con un pelador de papa. Como más fácil se te haga la vida. Ahora, lo que es importante, una vez retires la cáscara, es que cortes la yautía en pedazos uniformes para que se cocine al mismo tiempo. Luego de eso cogemos un poco de cebolla, cortamos en trozos. Oye, no te preocupes por el corte que quede perfecto. Recuerda que al final todo lo vamos a moler, lo vamos a procesar en la licuadora. Así que nos vamos a la sartén. Aceite de oliva. Comenzamos con la cebolla, una hoja de laurel y una cucharadita de comino. Sofreímos esta preparación por aproximadamente dos minutos y luego de eso vamos a integrar la yautía. Me gusta también que se mezcle con los sabores de la cebolla, el comino y el laurel. Y ya lo que nos resta es agregar caldo de pollo. Puede ser caldo de vegetales. El caldo que usted quiera es importante. Téngalo ya listo y caliente. Y que no esté muy fuerte para que sea el sabor del artista principal, la yautía, el que predomina. Dejamos que la sopa hierva a fuego mediano, no a fuego alto, porque eso va a promover que se reduzca rápidamente el líquido y que tenga que estar echándole líquido. Fuego mediano hasta que usted con el cuchillo corta la yautía y esto está como mantequilla. Una vez lista, nos vamos a la licuadora y vamos a comenzar a coger todos los trozos de la yautía con la cebolla. Retire la hoja de laurel y un poco del caldo. Siempre reserve un poco de líquido para ajustar la textura al final. Procesamos en la licuadora y nuevamente, si es necesario, agarra un poco del caldo y agrega para ayudar a la licuadora y para ajustar la consistencia. También para mayor cremosidad y sabor, agrega un poquito de leche a esta deliciosa crema de yautía. Al final, sencillamente verifique que la textura sea o la consistencia, la deseada, prueba, sazona al gusto y sirve. Y en mi caso, me gusta terminarla con hojitas de orégano fresco de mi huerto.